Hola, mi nombre es Diana Lozoya, soy ingeniera de aplicaciones del departamento de servicio de Altec. El día de hoy vamos a aprender a realizar el cambio de cartucho de grato. Cuando nuestro cartucho está por debajo del 10%, es momento de realizar el reemplazo por un cartucho nuevo. En este caso, nuestro cartucho no está agotado, pero lo usaremos para explicarles el procedimiento. El primer paso será quitar la tapa protectora de la grasa para posteriormente retirar el cartucho desenroscándolo. Después, tomamos el cartucho nuevo y lo sujetamos de la siguiente manera, procurando que la grasa llegue al borde sin derramarse. Y nuevamente lo enroscamos. Vamos a localizar el tornillo que se ubica en la parte de abajo y con ayuda de una llave lo aflojamos levemente. Ahora, en el control, seguimos el siguiente procedimiento. En modo MDI, seleccionamos la pantalla Program y ejecutamos el código M32. Presionamos Ciclo Start y veremos cómo se purga la grasa a través del tornillo que aflojamos. El objetivo es formar un vacío. Después, apretamos levemente el tornillo. Y para finalizar, debemos indicarle a la máquina que hemos reemplazado el cartucho por uno nuevo. Presionamos el modo REF y el botón ALARG RESET durante aproximadamente 10 segundos. En la parte superior de la pantalla podemos observar el ícono que nos indica que el cartucho de la grasa está lleno. Y de esta forma es como reemplazamos nuestro cartucho de grasa. Si te gustaría seguir conociendo sobre tips para mejorar la productividad de tu equipo, síguenos en nuestro canal de YouTube.